Vamos a ver a balón parado que nos ofrece el Málaga. Maserano, Camacho, Claudio Brava, en dos tiempos la tuvo Dujekop. Ha desaprovechado una muy buena oportunidad el Málaga, ya no tanto por esta, pero si por esta no llega a meter la pierna de Dujekop. Ahí la salva Claudio Brava, pero entre dos jugadores del fútbol.